Dos medallas, una de oro y una de bronce, ha conquistado hasta el momento la delegación del departamento de Cesar que participa en los Juegos Nacionales de la Juventud en el Eje Cafetero. Por un lado, David Villarreal conquistó la de oro, mientras que Sebastián Plata la de bronce. Todo esto en la disciplina de karate. Cesar inicia triunfando. Dos medallas, una de oro y una de bronce, ha conquistado la delegación de nuestro departamento, que viajó con el respaldo de la gobernadora a los Juegos Nacionales de la Juventud que se realizan en el Eje Cafetero. La delegación de Cesar inició competencia el domingo en Pereira con la disciplina de voleibol playa y seguido a esto se registró la participación de los karatekas, de donde se obtuvo la primera medalla para el departamento con Sebastián Plata, quien se colgó el bronce en una pelea bastante reñida. Otra buena participación se obtuvo en tenis de campo, luego de la victoria 2-0 en el debut de Dana Biasus, quien derrotó a su rival Dana Monsalve, de Córdoba. Las alegrías para el Cesar continuaron este martes, después de lograr el oro de David Villarreal en la categoría hasta 75 kilogramos, quien superó a su rival Cesar Montoya 13-9, significando la segunda presea en total para nuestra delegación. Estos Juegos Nacionales de la Juventud que se realizan en las ciudades de Pereira, Manizales, Armenia y en los municipios de Kalima y Nilo, se extenderán hasta el 28 de noviembre, teniendo Cesar participación en las disciplinas de atletismo, arquería, boxeo, canotaje, esgrima, gimnasia artística, judo, karate, patinaje, tenis, tiro deportivo y voleibol playa. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.